A una la quiero por ser Desde hace años la mujer con quien comparto mis días Con la que veo amanecer, con la que puedo tener Ternura y pasión unidas La que de luz me dejó llevar donde quise yo Por senderos sin espinas La que a mi lado plantó un árbol que floreció Dando sombra y dando vida La otra que ahora llegó La quiero por sin razón, por ser pasión encendida Por ser torrente de piel, cuerpo henchido de placer Y por ser la fruta prohibida Porque en tu juego me dan pases de tranquilidad Que me interrumpen la calma De mi rutina al andar Y hace olvidar mi ansiedad Y me cura las heridas Sigo queriendo a las dos Sabiendo Que le hago daño a las dos Fingiendo Y que no les puedo dar Lo que les quisiera dar Porque comparten mi tiempo Que me perdonen las dos Pero las sigo queriendo Que me perdonen las dos Si aún le sigo mintiendo Que me perdonen las dos Si quiero estar a su lado Yo no lo puedo negar No puedo dejar de estar De las dos enamorados Si una tiene la ternura La otra tiene locura Que necesito por dentro Si una está como agua en calma La otra es un mar hebrada Que me da paz y tormento Las dos hacen que contraste Mi vida de ahora y antes Para sentirme completo Con motivos y esperanza Soy hombre de mil andanzas Y no sé lo que me espera Sigo queriendo a las dos Sabiendo Sabiendo Que le hago daño a las dos Fingiendo Y que no les puedo dar Lo que les quisiera dar Porque comparten mi tiempo Que me perdonen las dos Pero las sigo queriendo Que me perdonen las dos Si aún le sigo pidiendo Que me perdonen las dos Si quiero estar a su lado Yo no lo puedo negar No puedo dejar de estar De las dos enamorados Y sigo así Con amor Que me perdonen las dos Pero las sigo queriendo Pero las sigo queriendo Que me perdonen las dos Que me perdonen las dos Si aún le sigo mintiendo No puedo dejar de estar De las dos De enamorados Enamorados Que me perdonen las dos Gracias.